Y con algo original El impamoso Andy Échale Dices que soy yo Tu amor El que sueñas Desde que mi amor Yo te di Supe que eras Solo para mi Mi amor Solo para mi Y quererte Una eternidad Publicidades Kinky Desde Nueva York Desde Nueva York Dices que soy yo Tu amor Tu amor El que sueñas Desde que mi amor Yo te di Supe que eras Solo para mi Mi amor Solo para mi Mi quererte Mi quererte Una eternidad El impamoso Cumbias Cosas Rosas 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 Verde Y su plaqueta Y su plaqueta Dolores Dices que soy yo, tu amor, en mis sueñas, desde que mi amor, yo te di, supe que eras solo para mí. Mi amor, solo para mí, y quererte una eternidad.